Esta es la nostalgia de los Raiders Ahora que estamos solos, abrázame, abrázame Calla y no digas nada, y solo mírame a los ojos Y dime que ves en mí, que yo miraré los tuyos Y te diré lo que veo en ti Amor, 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 hay entre tú y yo Amor, 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 un solo cuerpo, un corazón Porque te quiero, porque te amo, porque te extraño, mi dulce amor Tú eres mi vida y mi alegría y la razón para vivir Porque te quiero, porque te amo, porque te extraño, mi dulce amor Tú eres mi vida y mi alegría y la razón para vivir Ay, tú y yo, nada más, mi mamacita Música Yo no sé qué va a pasar, a dónde va a llegar este amor por ti Siento que no soy capaz de ocultarlo más Me enamoré de ti Yo no sé qué va a pasar, a dónde va a llegar este amor por ti Siento que no soy capaz, me enamoré de ti Y quiero detener el tiempo, porque ahora tú estás junto a mí Porque te quiero, porque te amo, porque te extraño, mi dulce amor Tú eres mi vida y mi alegría y la razón para vivir Porque te quiero, porque te amo, porque te extraño, mi dulce amor Tú eres mi vida y mi alegría y la razón para vivir Tú y yo Tú eres mi vida y la razón para vivir Gracias.